Es maravilloso que es emprender y salir adelante, con emprendimientos, con ideas nuestras creativas y que realmente nos puedan ayudar a tener una calidad de vida mejor. Y para conocer un poquito cómo hacerlo, para conocer un poquito los misterios de emprender, estamos ya con, y vamos a hablar ya con Carolina Kefner, que es chef técnica en gastronomía pastelera profesional y la tenemos ya con nosotros. ¿Cómo estás, Caro? Bienvenida. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Gracias por estar esta tarde con nosotras. Gracias a ustedes. Bueno, contanos a ver cómo es que te dedicaste, cómo es que decidiste emprender. ¿Fue a raíz de la pandemia? ¿Fue porque tenías ganas de tener tu propio emprendimiento? Contanos un poquito, así nos contagias. Bueno, en realidad mi emprendimiento ya venía desde hace un par de años. Yo estudié gastronomía más o menos en el 2014 y aproximadamente... Hoy tenemos un problemita con la opción. Mucha bolilla, mucha importancia. Nunca le di mucha importancia porque yo también trabajaba en relación de dependencia. Estuve ocho años siendo docente de nivel inicial. Bueno, seguro que vamos a... Como estamos en vivo, lo vamos a ir resolviendo, obviamente. Lo que estamos viendo, igual estoy viendo unos alfajorcitos cerrosos que son los... Desde ahora que quiero pedirle el Instagram para hacer un encargue para allá, para merendar después del programa. Sí, porque son de colores. Hay cada cosa... Yo estuve chumeando la página en Instagram. Sí, yo también todas las cosas que tiene. Vos viste lo que son, ¿no? No, no, no. Amo lo dulce encima, me encanta. Y aparte las presentaciones que tienen para una fiesta, un cumpleaños. Bueno, ahora... Sí, a quién no le va a dar gusto encargar, ¿no? Claro. Confiar en ella. Sí, por supuesto. Así que seguramente nos va a introducir en este mundo, que sabemos que hoy hay como una moda, por suerte, ¿no? Esto de poder conectarse con la comida como algo lindo, porque es un acto de amor cocinar. Tal cual. Y que de eso también surja la posibilidad de vivir, ¿no? A través de la cocina, hacer esta carrera que es chef, que bueno, que hay que aprender a combinar los alimentos, que salgan ricos, que tengan una buena presentación. Porque nosotros comemos con los ojos también. Tal cual. ¿Es cierto? Sí, sí. Por ejemplo, ¿no? Desde mi experiencia personal, cuando estoy viendo comida por Instagram, es como que uno tiene en cuenta las fotos, ¿no? Exactamente. La calidad del producto. No sé, uno se fija en todo, la prolijidad del Instagram, ¿no? Bueno, los precios, todo eso. Como que uno ya... Las redes sociales resuelven todo, pero como vos decís, ¿no? Me parece que las fotos, toda la presentación, la prolijidad suma muchísimo. Y vos sabés, Dani, que ya la tenemos solamente con nosotros a Carolina, restablecimos el contacto. A ver, Caro, nos contabas entonces que estudiaste para chef, ¿no es cierto? Sí. A ver, sí. Estudié, bueno, gastronomía en el 2014. A ver, me pico si con el Zoom, ¿ahí se escucha? ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Sí, sí, te escuchamos bien. Genial. Bueno, yo estudié gastronomía en el 2014 y dos años después arranqué con mi emprendimiento. Y si bien, la primera vez que no le di mucha bolita al principio, porque yo trabajaba en el 2014 y dos años siendo docente, de nivel inicial. A ver, a ver, a ver, se puso como muy de moda esto de mandar como regalos en cumpleaños, cosas especiales. Entonces, bueno, ahí empecé a armar como ciertas propuestas surtidas, dulces, y a la gente le empezó a ocupar. La realidad es que yo siempre usaba como un Instagram con un nombre que no era el cineo, y no me sentía como de todo mesificada con esa marca. Entonces cambié y pasé todo mi Instagram personal, porque dije, a ver, el día que alguien coma una torta mía, quiero que estudiamos una torta de Carolina Kempner, que sepan quién está detrás del emprendimiento. Claro. Y bueno, me empezó aquí bastante bien, la verdad, mejor de lo que esperaba. Y la realidad es que este año, después de ocho años, tomé la decisión de renunciar a mi trabajo como docente. Con todos los miedos y toda la inseguridad que me generaba, pude tomar esa decisión y dedicarme full a mi emprendimiento, que es lo que amo, es mi pasión. La verdad, la pastelería es mi pasión. Claro. Y además, para decidir dejar una profesión, otra, la anterior, esto de ser docente. O cualquier trabajo seguro que tengas, no cualquier trabajo fijo. Claro. Suponemos que te estaba empezando a ir bien y no dabas abasto con los pedidos y tu trabajo, ¿verdad? Claro. Bueno, yo tuve la suerte de que, a ver, había clases virtuales. Entonces eso, estando en mi casa, tenía tiempo como para poder dedicarme un poco más y meterle un poco más a la onda. Pero me demandaba igualmente, o sea, las clases virtuales me demandan un montón también. Pero bueno, me costó, me costó muchísimo, pero tomé esa decisión y fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida, realmente. Qué lindo. Todo esto que nos estás contando, esto de meterte de lleno al emprendimiento, ¿lo hiciste en época de pandemia, Caro? En pandemia, 100%. O sea, el año pasado, la realidad es que arranqué subiendo como videos de cocina, recetas, que a la gente le copaba. Vi que tenía como buenas devoluciones, buenos comentarios. La gente me mandaba fotos de las cosas que hacía, de las recetas que yo subía. Y bueno, ahí decidí darle para adelante. O sea, no te arrepentís de, a ver, de potenciar tu emprendimiento en pandemia, digamos. A alguna persona que quizá está en una situación similar que la tuya, vos dirías que es posible. Es posible que lo hagan, que se animen. A mí me costó, me costó 8 años, la verdad, darme cuenta y tomar esa decisión. Pero vale la pena. Vale la pena cuando uno hace lo que realmente ama y con lo que es feliz. Todos los miedos quedan chiquititos, quedan de lado y vale la pena. Perfecto. Vos sabés que, Marta, nuestra compañera, te quiere hacer una pregunta, Caro. Sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sabés que me llama un montón la atención porque yo siempre digo que la docencia también es un sacerdocio, ¿no? La docencia es una vocación muy fuerte. O sea que vos encontraste en esto que estás haciendo ahora algo aún más fuerte que enseñar. Y bueno, y que además después podés terminar enseñando también, dando clases en tu página de lo que hacés. Pero eso que vos dijiste del miedo, a mí me gustaría que le digas a la gente que tiene ese miedo. O sea, ¿cómo hiciste? Porque el miedo no es que se va, es que hay que trabajarlo, vencerlo, ¿no? Mirá, la verdad es que lo sigo trabajando todos los días, sigo con ese miedo. Hay veces que me pasa que digo, bueno, este mes no vendí tanto, no sé si... Y te replanteás si realmente tomaste la decisión adecuada o no. Pero hay que animarse, hay que animarse. La verdad es que uno convive con ese miedo, uno está como en la incertidumbre de no saber si vas a vender todos los meses, si no. No, pero cuando de a poquito le pones ganas y la cosa va, va, va bien. Si haces un buen trabajo, la verdad es que se puede. Y hay que aprender a convivir con ese miedo. Claro, claro, para los televidentes que te están viendo y están aprendiendo de todas estas cosas ricas que estamos viendo acá, que son, tienen una presentación maravillosa. Pero digo, también tuviste que tratar de organizarte a nivel dinero, ¿no? Los costos, lo que gastás, lo que no gastás. ¿Cómo hace un emprendedor para desarrollar esa habilidad? Que tal vez vos sos muy hábil haciendo todos estos trabajos que estás presentando en tu página que tienen que ver con la pastelería. Pero la parte económica, ¿te ayuda a alguien? Claro, el crear el presupuesto. Claro, exactamente. ¿Cómo te organizás en eso para que todo rinda y funcione como negocio? Bueno, la realidad es que, como ustedes dicen, mi fuerte es cocinar. Odio los números, yo siempre lo digo, detesto toda esa parte. Tengo, bueno, a mi novio que me ayuda, que me armó una planilla de Excel y voy ahí poniendo todos los costos. Voy cargando todo, él me ayudó un poco en esa parte. Pero bueno, la realidad es que los presupuestos obviamente los saco yo. Porque él no conoce tampoco el tema. O sea, no conoce más que yo en ese aspecto. Entonces, nada, es como, hay que ocuparse de todo. Hay que ocuparse, hay que estar, demanda tiempo. Pero bueno, es parte, es parte de mí. Claro, recién estábamos hablando acá en el piso de las redes sociales y justo que estábamos hablando de que hay que ocuparse de todo. Estábamos hablando que tenés que ocupar de cocinar, del presupuesto, de lo económico y demás. Y las redes sociales también es un tema porque vos tenés más de 2.000 seguidores, me estuve fijando y hay que ganarse esa comunidad, ¿no? También subís recetas, digamos, tenés bastante movimiento en las redes sociales. Sí, bueno, a mí la verdad es algo que me encanta. Las redes sociales me, no sé, me gustan muchísimo. También demanda un montón de tiempo. Uno no se da cuenta, pero una vez que agarra el celular quizás pierde horas y horas. Ya sea buscando propuestas o subiendo contenido o viendo a ver qué le puede interesar a la otra persona. Porque si uno sube, o sea, si yo adoro y subo únicamente fotos de, no sé, mis tortas todo el tiempo y bombardeo a la gente con esto, esto termina aburriendo. Tal cual. Entonces vos también tenés que dar contenido de valor, cosas que a la gente le interese. Obviamente siempre relacionada con lo que uno hace. Entonces por eso es que intento subir recetas, subir historias, mostrar quién está detrás, hablar yo para que me conozca. Darte a conocer, ¿no? Claro, claro. Marta, qué lindo lo que está contando Carolina, ¿no? Estás viendo la página vos también allá. ¿Cuántas cosas con una presentación exquisita? Sí, estoy viendo la página y una pregunta, una curiosidad, Carolina. Vos me contás eso. Yo ya te imagino con un equipo de trabajo, con un montón de gente, además de tu novio. Y no pensaste también, ya que vos te dedicaste tanto tiempo a enseñar, enseñar ahora cuando sea el momento, ¿no? Dar clases de esto que estás haciendo, de esto tan hermoso que estás haciendo, que es un talento que descubriste en vos. Gracias. Sí, la verdad, sí, me encanta enseñar. O sea, creo que fui docente durante ocho años porque me encanta enseñar, pero descubrí que me gusta enseñar esto que amo. Me encanta. Yo aspiro a dar clases, la realidad es que sí, me encantaría poder hacerlo ahora, pero como cocino en mi casa, nada, todavía no tengo el espacio como para poder traer alumnos, pero sí, aspiro a poder enseñar y a transmitir todos mis conocimientos, que es algo que me encanta, me apasiona muchísimo. Qué lindo, ¿no? Y fusionaría, digamos, sus dos pasiones, el enseñar y la cocina. Exacto, y que indudablemente el éxito de tu emprendimiento tiene que ver con el amor que vos le pones, ¿no? Y como consejo, digamos, Caro, es esto, ¿no? De que si uno ama lo que hace, lo proyecta al mundo, lo muestra y seguramente va a ir bien. Exacto, se siente, cuando uno hace las cosas con amor, se siente, se transmite, y más que nada en los alimentos, en todo lo que es con la comida, la verdad, se siente mucho. Claro. También los detalles, siempre me aconsejo que cuiden todos los detalles, no sé, el packaging, todo, que comprarse una experiencia, que no sea solamente comprar una torta, que da la experiencia. Perfecto. Marta, hermoso lo que nos está contando Carolina, y un poquito para ir cerrando la nota, vos tenés allí alguna pregunta para hacerle, ¿verdad? Sí, yo quería, no, más que una pregunta, un comentario. Me gustó mucho eso que dijiste cuando le pusiste tu nombre, porque, a ver, todo eso que vos estás diciendo con tu nombre respaldándolo, yo creo que es el secreto para el éxito, ¿no? O sea, vos no le pusiste, también le podías haber puesto otro nombre, fantasía, pero eso que vos dijiste que te hubiera gustado siempre que la persona que coma una torta sepa que es una torta que hiciste vos, está buenísimo, porque ya ahí estás creando una marca registrada, o sea, esa es la impresión que me dio cuando lo dijiste, ¿no? Una marca registrada en el mercado que la gente conozca tus tortas, tus productos, pero que te conozca, que sepa que están hechos por vos, o sea, que vos te haces cargo de lo que estás haciendo. Sí, la verdad que lo que he hecho es generar otra confianza también. Yo me parece que antes utilizaba nombres así como, porque también me sentí insegura, yo tenía al principio mucha inseguridad y digo, bueno, si alguien prueba algo que dice yo y no le gusta, y qué sé yo, bueno, estoy cubierta por la marca, o sea, es como que no se sabe quién está detrás, pero cuando me animé y digo, no, yo sé que hago productos de buena calidad, yo sé que pongo lo mejor de mí, y sí, la verdad quiero que me conozcan por mi nombre, por mi apellido, me hago cargo, acá estoy, y eso genera otra confianza totalmente diferente. Perfecto. Por favor, Caro, te pido que nos recuerdes tus redes sociales, así todos los televidentes lo pueden ver, te pueden seguir y por supuesto te pueden encargar alguna de tantas cosas ricas que haces y que publicás ahí. Pasanos tus redes, por fin. Bueno, mi Instagram es arroba caro kempner y ahí, bueno, pueden encontrar un link con un catálogo donde tengo todos los productos y me pueden hacer todas las preguntas o consultas que... Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Carolina. Gracias a ustedes. Hermosas las cosas que haces, gracias por darnos tu tiempo, por mostrarnos todas estas, es tu página que son bellísimas, hay tortas, hay esos alfajorcitos de colores que son macarrones, macarrones, que están tan de moda y que son tan lindos, que vienen unas cajitas hermosas, o sea, que hay para regalar, para encargar, para todo. Así que muchas gracias. Hay de todo un poco, Dami, y todo lo que se viene también, porque yo estoy más que segura, claro, que vas a lograr brindar tus cursos, tus talleres, tus capacitaciones, y seguramente nosotros nos anotemos. Sí, ¿por qué no? No, ¿por qué no? Muchas gracias. Bienvenida. Gracias, Carolina. Un abrazo gigante. Gracias por estar. Gracias. Muy bien, nosotros vamos a ir a la pausa y contanos vos también esto, cómo te vas relacionando, cuál es tu emprendimiento, 11-31-41-7889. No te vayas porque en el regreso ya viene América con estadísticas y muchas sorpresas más aquí en Con Vos Estamos.